Viene un terremoto, va a venir un terremoto, tan fuerte, pero tan fuerte que se van a caer todos los edificios. Dios mío, se caen todos los edificios, se va a abrir un hueco en el piso y este país que estoy viendo acá se va a partir en cuatro. Dios mío, pero acá está, acá está, miren, ¡ay! Dios mío, qué fuerte, Dios mío, mis oraciones con este país, esto es muy fuerte. Te voy a decir cuándo, dónde, la fecha y a qué horas va a temblar, si es de día o si es de noche. Fecha exacta, y a qué horas temblará, cuándo será el próximo terremoto, ahora, con la hija de Nostradamus. Voy a mirar mi bola de cristal en breves momentos, porque me ha dicho mi guía espiritual, y yo he tenido una visión hace un momento en la ducha, muy fuerte, muy fuerte, fuertísima. Sí, fuertísima, donde tres países están corriendo grave peligro, pasa la voz, tres países corren grave peligro. Sí, tienen que salir de las costas, tienen que salir cerca de los volcanes, y si estás cerca de un edificio, tienes que correr ahora. Pero esto no es para asustarte, es para que estés prevenido. Ok, esto es algo muy fuerte. Estoy calentando las cartas, porque las cartas son las que me van a mostrar dónde va a temblar, cuánto va a temblar. Recuerden que yo he acertado en varios terremotos que se han estado dando últimamente, porque recuerden que la hija de Nostradamus es un avidente internacional. Estoy calentando las cartas, porque esto es algo muy fuerte que se va a dar, y se va a dar pronto, en este mes. Sí, definitivamente, se van a dar en este mes, no solamente en el mes nueve, sino en el doce. Pero hay algo más, hay otra fecha, hay algo muy fuerte. En esta fecha que te voy a dar, no debes de salir de casa, porque es algo definitivamente muy fuerte. Ok, es algo muy fuerte. Por eso estoy calentando las cartas. Dios mío, ya salió una carta. Es que la energía está tan fuerte. Miren, la carta de la tierra. Es que la tierra va a temblar. Dios mío, la tierra va a temblar. La gente va a salir despavorida. Viene un nuevo inicio. Dios mío, el mundo, carta del mundo. The world, the world, the world. Va a temblar. La carta va a temblar. Va a temblar el mundo. Dios mío. El mundo va a temblar. Pero, ¿cómo no va a temblar si va a estar cerca la carta de Satán? La carta de Satán. Dios mío, Satán mismo nos va a mostrar sus nueve cabezas. Dios mío, nos va a mostrar sus nueve cabezas. Dios mío, el demonio, Satanás, nos va a acompañar este nuevo mes. Dios mío. Veo gente corriendo despavorida. Veo muertos, veo heridos. Veo un volcán que va a dar las señales. Veo gente despavorida. Veo una estampida de gente. Veo la carta 13, la carta de la muerte. Van a ver heridos. Veo autos, veo piedras en el camino. Esta carta me habla de un movimiento que se va a estar moviendo. Si un movimiento que se mueve me marca la carta de la rueda de la fortuna, porque es una carta que siempre se está moviendo, que me habla de movimiento. Entonces, algo se va a estar moviendo. Con la carta del Apocalipsis, porque este terremoto que se va a dar, habla de un éxodo masivo. Habla de un terremoto bíblico nunca antes visto. Un terremoto nunca antes visto. Por eso el mes anterior se encontró al terremo. Sí, terremoto bíblico. Terremoto bíblico. Los ángeles en el cielo. Los terremotos bíblicos me hablan. Dios mío, miren, la gente en ruinas. Gente en ruinas. Gente de cabeza y en ruinas. Gente de cabeza y en ruinas. ¡Ay, Dios mío! Debemos de orar mucho. Debemos de orar mucho. Porque el demonio va a estar atacando el Vaticano. Dios mío. Va a estar atacando a un religioso. Dios mío. Hay gente poderosa detrás. Hablan de que sismos están siendo provocados. Pero dicen aquí las cartas, Dios mío, que no debemos asustarnos. Son liberaciones de energía, como una erección. Son liberaciones de energía, Dios mío. El Espíritu Santo va a descender sobre nosotros, sobre este país que te voy a mencionar en breve. Si viene un sismo tan, pero tan fuerte. ¡Ay, Dios mío! Van a haber socavones. Y no solamente van a haber socavones, sino que van a haber volcanes. Van a haber volcanes que van a dar las fumarolas, las señales. Pero los volcanes y los pequeños sismos, los micro sismos, junto con los volcanes, van a dar las señales. Van a dar las señales, sobre todo las señales en el cielo. Porque algo se está cocinando. Algo se está dando. Como ya lo dije anteriormente, en primicia lo dijo la hija de Nostradamus, videos atrás. Transmisiones en vivo atrás. Los volcanes son portales tridimensionales, extraterrestres. Y luego salieron a copiarme. Sí, luego salieron a copiarme. Sí, salió a copiarme el compadre. ¿Ven? Cosas fuertes están por venir. El mundo, the world. El mundo va a temblar. El ángel se va a hacer presente. La gente va a llorar en agonía. Hablan de la noche, en la tarde. Sí, va a temblar. Dios mío, qué fuerte. Y van a ser escalas, pero tan fuerte que van a ser, primero van a empezar 4.5, 5.9. Pero luego te acordarás de la hija de Nostradamus. Y van a ser 6.5, 6.9, 7.2, 8.8. Incluso me marca sismos. De 9.9. 10.1. Dios mío, 10.1, 10.5, 11. 11.2, 11.5. Dios mío. Dios mío, qué fuerte. ¿A dónde y a qué horas? Vamos a estar viendo a ver qué dicen las cartas. Va a estar temblando en Chile, cerca del Valparaíso. Y también en Coquimbo, cerca de las costas. Como también va a estar temblando en Perú. En Argentina va a estar temblando. Va a estar temblando en Los Ángeles. Va a estar un pequeño sismo en Nueva York. Va a estar temblando en Los Ángeles. Va a estar temblando en Perú. En el sur de Perú. Va a estar temblando en México. Va a estar temblando en el norte del Perú. Va a estar temblando en Oaxaca. Sí, cerca, sí. Cerca de Oaxaca, sí. Se va a sentir un sismo muy fuerte en Ciudad de México. Se va a sentir muy fuerte en Ciudad de México. Pero también va a estar temblando cerca de la ciudad de Lima. En Perú. Cerca de Trujillo. El Amballeque. Sí, muy fuerte. Va a temblar también en Perú. Y se va a sentir en Ica. Cerca de Ica también. Dios mío. Muy fuerte. Va a temblar en Colombia. En Medellín. Cerca de las costas. Va a temblar cerca de las costas. Sí, va a temblar cerca de las costas. Va a temblar cerca de las costas. Va a temblar cerca de las costas. Dios mío. Es algo muy fuerte que está por venir. Porque es un gran sismo. Es un gran terremoto. Que se va a sentir. Van a haber sismos en Honduras, en Guatemala. Sismos en Europa. Es algo tan fuerte que va a ser como un enjambre de sismos. Va a ser como un cataclismo. Y el sismo más fuerte que se va a dar es de 11.5. Dios mío. Va a ser como un cataclismo. Dios mío. Dios nos coja confesados. Voy a mirar ahora mi bola de cristal. Para decirte a qué horas va a ser ese sismo. Ay, Dios mío. Dios mío. Qué fuerte. Voy a mirar mi bola de cristal. Así que nos vemos para decirte a qué horas va a ser el sismo. Así que nos vemos en breve. En cinco minutos. A ver, a qué horas va a ser el sismo. Y en dónde va a ser el gran terremoto. El gran cataclismo bíblico. Donde se habrá un hueco en la tierra y se tragará todo. Dios mío. Nos vemos en el próximo video. En la próxima transmisión. Así que suscríbete. Que es totalmente gratis. Recuerda, las predicciones más adelantadas aquí en YouTube. Con la hija de Nostradamus.